Según el Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania, un hombre de 35 años y su hijo, de 4 años, fueron asesinados en el bombardeo ruso de Kiev que tuvo lugar durante el transcurso de la noche del sábado. Según la policía, otras tres personas resultaron heridas además de las dos que murieron cuando los cohetes impactaron en viviendas en el barrio de Brovary de la ciudad. El sábado por la noche se escucharon explosiones en el centro y el este de Kiev, según periodistas de la AFP. Esto ocurrió al mismo tiempo que la Fuerza Aérea Ucraniana informó que misiles rusos se dirigían hacia la ciudad. En la oscuridad del cielo nocturno se observaron destellos. Hubo otros informes sobre ataques aéreos contra otros distritos de Ucrania. Decenas de miles de personas están siendo evacuadas de la zona rusa de Kursk, que ha sido invadida por el ejército ucraniano, según una declaración hecha por Rusia. El domingo, el gobernador en funciones, Alexei Smirnov, afirmó en la aplicación de mensajería Telegram que había ordenado al jefe del distrito Velovsky de la zona, situada en el suroeste de Kursk, que te acelerara el proceso. De llevar a cabo las instrucciones de evacuación. Los funcionarios locales describieron detalladamente el número de civiles que fueron evacuados de las ciudades y pueblos cercanos a la zona del conflicto. Durante una conferencia de prensa, un funcionario del Ministerio de Situaciones de Emergencia Regional dijo, más de 76.000 personas han sido reubicadas temporalmente en lugares seguros. Esta declaración la hizo la agencia de noticias estatal TAS. El sábado, Volodymyr Zelensky hizo la primera admisión pública de que fuerzas ucranianas estaban en combate en la región rusa de Kursk. Afirmó que la operación era un componente de los esfuerzos de Kiev para restablecer la justicia tras la invasión de Rusia en 2022. Hasta ese momento, el presidente de Ucrania ha mantenido silencio sobre la operación. En su discurso del sábado por la tarde, afirmó que había hablado de la operación con Oleg Sansirsky, el comandante de mayor rango del ejército ucraniano, así como de, nuestras acciones y de llevar la guerra al territorio del agresor. Expresó su gratitud a los soldados que participaron y continuó diciendo, Ucrania está demostrando que es realmente capaz de hacer justicia y garantiza exactamente el tipo de presión. ¿Qué se requiere? Presión sobre el agresor. Como resultado de los escombros de un misil dañado lanzado desde Ucrania que cayeron sobre una estructura residencial de nueve pisos de altura, funcionarios de la región dijeron el domingo que al menos 13 personas resultaron heridas en la ciudad de Kursk. Según el alcalde de Kursk, Igor Kutsak, debido a la situación los residentes del edificio iban a ser trasladados a un centro de alojamiento temporal. Afirmó que se emitió una advertencia sobre un inminente ataque aéreo para toda la ciudad. Según el informe de Dan Shabak, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que había impedido que Ucrania hiciera avances adicionales en el quinto día del ataque contra Kursk en Ucrania. Se informó que se estaban librando combates en tres aldeas situadas entre 7 y 11 millas de la frontera internacional. Estos pueblos eran Ivaskovskoye, Malaya, Lonya y Orgovka. Estas aldeas están ubicadas en áreas comparables a los lugares donde se estimaba que Ucrania había progresado. En el pasado. El sábado, la agencia nuclear rusa emitió una advertencia sobre una amenaza directa a la central nuclear de Kursk, que se encuentra a menos de 50 kilómetros, 30 millas, de distancia de los combates. El FSB, que es la agencia de seguridad interna de Rusia, impuso un régimen antiterrorista en Kursk y dos provincias vecinas, Bryansk y Belgorov. Esto dio a las autoridades amplios poderes para bloquear un área e imponer controles a las comunicaciones. Como afirma la Organización de Energía Atómica del gobierno ruso, Rosatom, las acciones del ejército ucraniano suponen una amenaza directa para la planta de Kursk, situada en el oeste de Rusia. Esta declaración fue citada por los medios de comunicación estatales. La fábrica no fue amenazada por las fuerzas ucranianas, ya que no había pruebas de tal amenaza. En una declaración publicada el viernes, el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica instó a la máxima moderación. Inmediatamente después del ataque a una subestación eléctrica en la región de Kursk, hubo informes de cortes de energía en toda la región. Se produjo un incendio en una subestación transformadora que resultó dañada por los escombros de un dron ucraniano, según el gobernador en funciones Alexei Smirnov, quien hizo el anuncio el viernes. Además, mencionó que hay algunos lugares de primera línea que se quedaron sin electricidad, uno de los cuales es Kurchatov, donde se encuentra la instalación de energía nuclear. En respuesta a la intrusión de Ucrania en la región de Kursk, Bielorrusia envió tropas adicionales para fortalecer su frontera con Ucrania el sábado. Bielorrusia dijo que drones ucranianos habían violado su espacio aéreo durante el transcurso de la incursión. Se afirmó que una repetición del incidente podría obligar a Bielorrusia a revisar si la presencia diplomática de Kiev en Minsk era la apropiada o no. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia llamó al encargado de negocios de Ucrania, exigió medidas para garantizar que no se repitan hechos de esta naturaleza y exigió que se tomaran medidas. En respuesta a una solicitud de comentarios, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania no respondió de inmediato. El sábado, un portavoz de la Marina Ucraniana declaró que la inteligencia militar ucraniana y la Marina Ucraniana asaltaron y dañaron con éxito una antigua plataforma de gas costa afuera que estaba siendo utilizada por las fuerzas rusas en el Mar Negro. Subió un vídeo que fue tomado por la noche y mostró una explosión que ocurrió en una plataforma marina, seguida de un incendio. Según él, las fuerzas rusas ya habían estacionado personal y equipo militar en la plataforma un día antes de la operación, que estaban a punto de lanzar. En dos ataques separados en la frontera oriental de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Karkiv, las fuerzas rusas fueron responsables de la muerte de tres personas, según funcionarios locales que hablaron el sábado. Moscú no hizo comentarios de inmediato sobre el asunto. Un ataque con misiles rusos contra la ciudad de Kramatorsk en la región de Donetsk provocó la muerte de un civili. Heridas a muchos otros, según la noticia difundida por el gobernador de la región. Un ataque con aviones no tripulados ucranianos en la ciudad rusa de Lipetsk provocó la muerte de un ciudadano. Según un comunicado emitido el sábado por las autoridades regionales en la aplicación de mensajería Telegram, el ataque tuvo lugar aproximadamente a 300 kilómetros de la frontera de Ucrania. El gobernador de la región de Lipetsk, Igor Artamonov, afirmó que los sistemas de defensa aérea rusos habían interceptado con éxito 19 drones ucranianos durante la noche. En otras noticias, Ucrania informó el sábado que el número de combates en su territorio había alcanzado su nivel más bajo desde el 10 de junio. Es posible que esto sea una indicación de que su incursión esté ayudando a aliviar la presión sobre otros sectores del vasto campo de batalla donde las tropas de Moscú habían estado avanzando. Según el alcalde de la capital ucraniana y funcionarios de la administración militar, Rusia intentó un ataque aéreo contra Kiev, pero los sistemas de defensa aérea de la ciudad pudieron repeler los ataques. Esta información se publicó temprano en la mañana del domingo. Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, afirmó que las fuerzas de defensa aérea están actualmente operativas y que la alerta de ataque aéreo sigue activa. En el momento del incidente no estaba inmediatamente claro si se habían sufrido heridos o daños. Volodymyr Zelensky se comprometió el sábado a fortalecer nuestra independencia espiritual de Ucrania, lo que dio la impresión de que el liderazgo del país estaba avanzando hacia la ilegalización efectiva de la parte de la iglesia ortodoxa que tiene conexiones con Moscú. Como resultado de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, ha aumentado el número de personas que son miembros de la iglesia autónoma leal al patriarcado de Kiev. Según los dirigentes ucranianos, la iglesia minoritaria vinculada a Moscú sigue ejerciendo influencia y la acusan de ser cómplice de la invasión y de intentar manchar a la opinión pública. Según informes ucranianos, miles de tropas han sido comprometidas en la incursión en la provincia rusa de Kursk. Esto llega en un momento en que Moscú y Kiev han estado intercambiando acusaciones sobre un incendio ocurrido en la instalación de energía nuclear capturada de Zaporizhia, que se encuentra aproximadamente a 400 kilómetros al sur. En una entrevista con la Agence France-Presse, un oficial de seguridad ucraniano afirmó que el propósito de la incursión era desestabilizar a Rusia y hostigar a las fuerzas rusas mediante el lanzamiento de ataques ligeros y rápidos en sus movimientos. Todavía falta claridad sobre la viabilidad a largo plazo de la empresa, especialmente a la luz de las amenazas del Kremlin de que será eliminada mediante la retirada de las reservas rusas. Rusia informó que varios cientos de tropas ucranianas habían llevado a cabo un ataque sorpresa el martes. Pero el funcionario ucraniano afirmó que el número real de tropas involucradas era significativamente mayor. A una pregunta sobre si participaban o no más de mil soldados ucranianos, un oficial respondió, es mucho más.